Están hermosos, boludo. Mentira. Me está cargando, le explica que está atreojo. Pato. Hola, soy La Pompona. No, no puedo explicar qué pasa. Era para vos, Gaby. Era. Me disculpenme. No negocio ni a palo con los primos, no los puedo ni ver. Chau, Pompona, nos vemos en Disney. Teatrero verga, sos un teatrero rapi. ¿Lo tiré? Lo tiré. No, no, no me gusta la pompona. Perdónenme, me di. Perdónenme, pero no arreglo ahí con los primos. No, no, no. ¿Qué pasa? Te tiré. ¿A dónde tiraste? A la bosta. ¿A dónde tiró? A la mierda. Por favor. No, minchina, una. ¿Te la habías matado? Echame y vuelve a traer, entonces. ¿Eh? Para que se la haya acabado. A la bosta. Eso es tan simple. Tres no, no solo. Tres no, no solo. Pero no hay que, pero los presos. Tres no. Tres no. Tres no.